El Bailazo Costeño que tú estabas esperando Bailes Costeños y el Rodeo Bar 2 presenta Este sábado 9 de octubre Se presentan con todo su repertorio musical La Internacional Luz Roja ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo esto Lo mejor de la cumbia costeña La Internacional Luz Roja La Internacional Luz Roja Alternando Grupo Motivador Con lo mejor de la música versátil Grupo Motivador Además haciendo bailar a la raza DJ Impacto Entrada general 30 dolaritos Arrancamos a las 9 de la noche Especiales de bebidas toda la noche Más informes a 9-17-5-57-01-84 Y 7-18-5-70-90-05 Estoy muriendo vida mía sin tus besos Allá nos vemos Sábado 9 de octubre En el Rodeo Bar 2 45-50 de la 46 Street Goodside Queens New York 11-337 ¡No te lo puedes perder!